El momento es emocionante y solemne desde sus preliminares. Vais a proceder, majestad, a la firma de un importante documento político y legislativo. Han pasado ya 42 años desde ese momento y, claro, pues ha dado tiempo más que suficiente para que en torno a la Constitución surjan preguntas o debates sobre su propia reforma. Pero en Newtel.es hemos querido levantar la cabeza y nos hemos preguntado ¿Cómo han envejecido algunas constituciones europeas en comparación con la española? Pues vamos a aprender nuestro viaje. Nació en septiembre de 1958 en un contexto muy complicado. Francia antes de esta fecha tenía un sistema parlamentario clásico, pero en mayo de ese año, 1958, hubo una insurrección en lo que entonces eran territorios franceses, en el norte de Argelia, que eran propiamente un departamento francés. Eso provocó una enorme crisis y los parlamentarios, el gobierno del momento, se dirigieron al general de Gaulle, que era el héroe de la Segunda Guerra Mundial, para que se hiciera cargo del gobierno. Entonces, el general de Gaulle aceptó, se hizo una ley constitucional para que el equipo del general de Gaulle redactara un texto para la nueva Constitución. Nace en el año 49, se aprueba en el año 49, pero es en el contexto del final de la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania es ocupada por las potencias aliadas, de hecho se divide el territorio, y bueno, la Constitución nada más que de una parte Alemania, porque la otra parte pues está en poder de los soviéticos, después va a ser la República Democrática Alemana, bueno, es una Constitución que se construye precisamente contra el nazismo, una Constitución que se construye con el apoyo de las potencias aliadas, para intentar que Alemania sea una democracia, pero muy específicamente intentando que no se repita nunca más la experiencia nacionalsocialista, autoritarismo nazi, y bueno, todo lo que eso conlleva. Entra en vigor el 1 de enero de 1948. Un país que sigue tutelado por las fuerzas aliadas, es decir, seguimos, sigue habiendo una cierta tutela exterior, pero las fuerzas internas llegan a un acuerdo, y ese acuerdo tiene, por así decir, dos patas. Por un lado, la celebración de un referéndum que decidirá la forma de la jefatura del Estado, es decir, si iban a anunciar una república o mantenían la monarquía, y luego la segunda pata era la elección de una asamblea constituyente, un parlamento democrático, una composición amplia, de 556 parlamentarios, cuya misión sería precisamente la de elaborar y aprobar la Constitución. En Reino Unido no podemos hablar de una Constitución como hay en la mayoría de países, sino que en el Reino Unido lo que tenemos es una Constitución que es producto de una tradición y de un progreso de la democracia a lo largo de muchos años, y se basa en una serie de convenciones, en una serie de acuerdos, que es lo que define la Constitución del Reino Unido. Por eso no podemos hablar de una sola Constitución, de un solo momento, aunque sí que hay un origen, que es esta carta magna de 1215, que es el origen de todos los textos constitucionales del Reino Unido, o que se llama de la tradición constitucional británica, pero no hay un solo día, un solo momento, un solo año, como ocurrió en España o, por ejemplo, en Francia, a lo largo de las distintas repúblicas. Esta Constitución, la de 1958, la de la Quinta República Francesa, tuvo un gran respaldo, 79% de votos favorables, 15% de abstenciones. La sociedad francesa estaba asustada y preocupada, y veía más en el general de golpe, en la Constitución, que él sometía a referéndum, un elemento de salvación. Se aprobó simplemente en una sesión de la Cámara Parlamentaria. Eso planteó problemas, sobre todo en algunos estados, no se quiso aprobar, Baviera puso problemas, el Partido Comunista puso problemas, porque decían que no respetaban suficientemente la Constitución y las competencias de los estados. Pero en ningún momento se planteó, digamos, la cuestión de la legitimidad democrática. La Constitución no fue sometida a referéndum, directo del pueblo, pero porque hay que entender que Alemania estaba en una situación muy peculiar, y en cierto modo, pues, algo parecido a una carta otorgada. ¿En Italia con qué nos encontramos? Con que hubo un referéndum de portada, de inicio, sobre la forma de la Jefatura del Estado, hubo unas elecciones democráticas en las que se eligió una Asamblea Constituyente de amplia composición, que elaboró, debatió y aprobó finalmente esa Constitución, y ya inmediatamente entró en vigor, aprobó además por mayoría cualificada, con un amplio consenso, y ya después entró en vigor sin volver a ser sometida a referéndum. Estamos hablando de una Constitución no codificada, estamos hablando de una suma de textos. Todo han sido normas que se han aprobado en el Parlamento, y por lo tanto, no ha habido un referéndum en este sentido, han habido otros referéndums, ¿no? Por ejemplo, el que hubo en Escocia, sobre si habría independencia o no allí. En España se ha reformado la Constitución en tan solo dos ocasiones. La primera fue en 1992, para que los ciudadanos extranjeros pudieran presentarse a las elecciones municipales en alguno de los Estados miembros si residían en ellos, pero básicamente consistió en añadirle la expresión y pasivo al artículo 13.2. Y la segunda fue más reciente, en el año 2011, y fue para introducir en el artículo 135 el concepto de estabilidad presupuestaria. Es decir, para limitar el gasto de las instituciones públicas en un momento en el que se vivía una importante crisis económica. En Francia ha habido 24 reformas constitucionales. Hay una que la define, es la de 1962, por la que se establece que la elección del presidente de la República será por sufragio universal. Las reformas realmente interesantes en Alemania, y ha habido muchas, muchísimas. Fue muy polémico la reforma de lo que fue las leyes de emergencia, una reforma que permitía que en caso de conflicto civil se limiten derechos, un poco parecido a lo que en España los estados de alarma, excepción y sitio, por eso se metió, y creo, una polémica más doctrinal que otra. De todas estas reformas que te he dicho, han tenido mucha discusión pública, siempre ha habido un nivel grande de discusión pública, pero no necesariamente un referéndum. En Italia, desde el 48, ha podido tener algo más de 40, entre 40 y 50 reformas. La más reciente, la que tuvimos hace unos meses, entre 2019 y 2020, que era una reforma aquí puntual, muy polémica también, que comportó la reducción del número de parlamentarios. Sí que es verdad que no podemos hablar exactamente de reformas en el Reino Unido, de lo que tenemos que hablar es de una evolución constitucional. De hecho, no hay esta conciencia o esta cultura de reforma constitucional en el Reino Unido, pero últimamente sí que ha habido un debate, sobre todo el debate más reciente, fue cuando el año pasado Boris Johnson dijo que suspendía el Parlamento durante cinco semanas. Esta petición de Boris Johnson ocurría cuando había la crisis por el Brexit. Dijeron, esto está rompiendo uno de los elementos básicos del sistema constitucional británico, que es el centro de todo el debate, tiene que ser el Parlamento, y las decisiones se toman a través de la política, no a través de la ley.